¡Cuenta y dos! Cifra, venipa adentro Cifra, venipa adentro Cifra, venipa a la punta de la carga Segundo, lo hace Gorale Camila 3-0 Hay lucha entre tres señales Realiz Brujita dos En este momento se coloca tercera Cuarto lo hace alguien tiene Realiz Están pasando de primer codo Y en primera punta Lo hace Gorale Camila Segundo, lo hace Gorale Camila 3-0 Al人民ia Además tiene Brujita dos Cuarto alguien tiene Realiz Esta es la hacienda de la telebolsada. Le quiere tomar en la escapada. Solvic y Cigarra, bajará la hacienda de... Y Antonella Urrimiño. Segundo lo hace, guarda la camina. Tercero, burquita, dos, cuarto. Y el de irrelis. Hasta derecho lo hace. Emerilita, cerrando la marcha. El de centrar y tres. Ya está también lo que había sin variante lo hace. Siempre escapa de la punta. Solvic y Cigarra. Segundo lo hace. Guarda la camina. Tercero, y Antonella Urrimiño, burquita, dos, tres, cuarto. Lo hace a Antonella Urrimiño, que lucha con Esmerilita. Se mueve la cara enfrente. Sigue en escapar, a las dos de más. Cigarra y Camila. Tercero, cortando distancia, lo hace. Brujita, dos. Se coloca cuarto, desaugmentado, y Antonella Urrimiño, esmerilita. Quinto Urrimiño, cerrando la marcha y tres. El último juego, ahí lucha la lotera. Cabeza a cabeza, luchan. Camila y Cigarra. Tercero, al equipo, un quitador que se corta distancia. Atropeza, por afuera, por ahí, Vite. Por el voto, a 180 metros, por el disco. Cigarra, punta en la puntera. Camila, Vite, esmerilita. Rony, se apunta a la puntera, para juega, para que se haga, Vite. Vota, Vite, esmerilita, vota, vota, vota. Vota, Camila, vota, Vite. Último de la puntera. Al último, dos, para la gotera. 4-7. 9-8. 5-8. 16-11. 3-極.